Muy bien, muchas gracias. Señor, de verdad, ¿cómo está? Igualmente, mucho gusto. Muy contento de aquí, de unas vacaciones, ya terminándolas, después de cuatro meses de estar grabando, entonces muy contento y relajado. Yo quiero darle las gracias, obviamente, no solo por el trabajo que realizó en Senda Prohibida, sino por todo lo que nos ha regalado a lo largo de su carrera, que son personajes muy ricos. Y, obviamente, Reymundo Corrales no decepciona. Es un personaje que, al principio, uno puede definir como malo de entrada, pero es un personaje tan ricos que tiene mites, con lo que uno incluso puede llegar a identificarse a nivel emocional, digamos. Entonces, ¿cómo fue para usted involucrarse en un proyecto tan demandante por la historia que hay detrás y tan bueno y novedoso por la forma en la que se está haciendo Televión hoy en día, gracias a VIX y otras plataformas? Pues, mira, me encantaría decirte que fue muy difícil, que fue un reto complicadísimo, pero la verdad es que cuando todo te lo ponen de una manera tan rica, ¿no? Tanto los escritores como la productora, como el nivel de producción, cuando llegas a un set y estás adentro de un cabaret con bailarinas de la época, sales y tienes coches de la época, tienes todo este nivel de producción que es mucho más fácil el poder entrar en la convención de que tú eres un gángster de esa época y realmente lo único que uno tiene que hacer es ponerle su alma y me refiero con ponerle su alma a, como dices tú, complejizarlo. Qué bueno que lo leíste así, porque yo siempre trato de que mis personajes trato de ser complejos y muy humanos, nunca me da miedo de que se vayan a confundir porque luego algunas televisoras o productores dicen, no, pero no puedes hacer, la gente no se puede conmover con el malo porque entonces entramos en una crisis de valores, me han dicho, todo lo contrario, siento que entre más entiendas a los malos, entre comillas, o los villanos, más entiendes al ser humano y más, incluso a veces hasta más malos se vuelven porque realmente a la hora de entender que este ser humano con el que tiene mamá o que se enamora o que tiene hijos, de repente es capaz de hacer las cosas que hace pero entiendes por qué las hace, entiendes mucho más tu entorno. Entonces este personaje no es la excepción, no me lo tuve que inventar porque realmente está escrito así, no es un arquetipo, no es un gángster que solamente le interesa el poder y hacer el mal, no, es un tipo que sí es un gángster, se dedica a negocios chuecos, es capaz de matar, es un tipo muy engreído, arrogante y soberbio pero que su motivación es muy noble, es un tipo que siempre estuvo enamorado del personaje de Diana Fox y a partir de que su amigo se la roba, él se queda amargado porque uno por la traición que él siente, que luego veremos qué tan cierto es lo que siente y qué tan inventado por su cabeza y su victimización, autovictimización pero por otro lado siempre se quedó enamorado, nunca re hizo su vida siempre se quedó con este idealismo hacia esa mujer que era para él perfecta y ahora cuando se la vuelve a topar, se vuelve a topar al personaje de Federico se da cuenta que aparte de todo, de que se fue con él equivocado con el gusto de él el tipo no la aprecia, sino que la está poniendo en peligro por una cabaretera que para su gusto es, ¿cómo es posible? que aparte de que seas traidor, seas un idiota entonces él termina queriendo darle una lección a él y además con la esperanza de que ella se fije otra vez en él A mí me gusta mucho el personaje Ledo justamente por las cosas que usted me está comentando y también porque cuando aparece en escena yo siento que entramos en la magia que usted tiene para comunicar porque sus personajes no solo transmiten por los diálogos que puedan con otros personajes, sino por cómo se para cuando está dando bien un bánster por cómo de repente el pintón por cómo incluso agarra, qué sé yo, el cigarro o va a beber o señala comunica, su personaje comunica por todos lados y eso creo que es parte del talento de usted a nivel interpretativo y justo cuando aparece en escena me llama la atención obviamente uno al principio puede decir que hasta cae porque estamos el villano pero luego uno como que se va transformando he llegado a verlo hasta como ángel vengador es que por ahí va yo lo, yo lo, yo lo, qué padre que lo lees sí, porque tú estás leyendo lo que intenté hacer todos los manerismos y cosas yo en mi estilo de actuación no las pienso realmente yo confío en que si yo me pongo en los zapatos del personaje y logro conectar con mi entorno y con la época y con los demás personajes confío en que esas cosas van a salir y siempre me termino sorprendiendo cuando ya veo porque yo nunca me veo en el monitor son los actores que están checándose porque no me gusta ser demasiado consciente de mí mismo ya cuando empiezo a ver que yo también ahorita vi capítulo 1 y la mitad del 2 me empiezo a sorprender y me da mucho gusto el ver esas cosas que tú viste que no las planee realmente yo no más planee lo que tenía que hacer que es estoy en escena viendo a la mujer que me gusta y de repente aparece un chavo y se la quiere llevar y yo tengo que meterme en el camino de ese chavo o sea no me pongo a pensar en el personaje sino que todo lo demás va saliendo por todo lo que ya construí todo lo que analicé y también por el entorno y eso me da mucho gusto que aparezca pero lo que sí me llama la atención que mencionas es que yo siempre lo vi como un ángel un ángel vengador un ángel exterminador siento que el tipo que también es el talón de Aquiles y su error trágico es que el tipo se cree Dios o sea el tipo se cree que él tiene la verdad y el valor moral a pesar de ser un hijito de la plegada y ser un gángster él es el que va a poner en su lugar a todos estos personajes que sí son bien defectuosos y que sí se están equivocando moralmente tanto el de Nora, el Nora Corina como el de Federico como el del Chavo todos menos su musa que es la señora perfecta y a todos él va a ir moviendo los hilos para que todos vayan pagando prácticamente si él no hubiera aparecido en esta historia se salen con la suya y él hubiera tenido Federico hubiera tenido una doble vida feliz Nora hubiera tenido su departamento feliz de amante el Chavo hubiera tenido o sea todos hubieran logrado su cometido si no es porque él llega y pone un alto como si fuera Dios obviamente en algún punto le costará también a él porque también es un ser humano no es Dios todos dentro de esta historia tienen un rol muy importante y justamente me gustaba me fijaba yo mucho en su personaje porque siento que el traje digamos al gángster le quedó muy bien incluso en su silencio cuando le dicen algo que no le gusta incluso en su silencio siento que puedo escuchar lo que está acabando de decir y he encantado o sea a medida que va avanzando la historia y por eso creo que es es sumamente importante que la gente vea esta serie para que se tope con con los avances que hay en la televisión y que gracias a VIX en este caso pues estamos pudiendo ver porque si bien es cierto la primera telenovela de donde viene esta historia esta idea fue muy buena esta producción no se queda para nada atrás y yo estoy de verdad gratamente complacida por los colores hablaba con la con la con Giselle hace unos días y yo le decía que que me gustaba la luz que sentía que hasta podía percibir el olor del humo porque siento que está todo tan bien trabajado que como que sale de la pantalla no sé no sé si usted pudo sentir lo mismo ahora que me dice que vio aunque sea ya el primer capítulo y mitad del segundo no completamente yo yo este y si creo que que viene de Giselle pero también creo que viene del nivel de producción que nos permite estar en una plataforma porque también acabo de venir el gallo de oro de Juan Rulfo y pasaba exactamente lo mismo que a la hora de tener tiempo para poder hacer las escenas porque a veces con una telenovela convencional pues tienes que hacer 20 escenas al día 25 a veces 30 y obviamente a veces la producción no tiene el tiempo de cuidar algunos detalles aquí a la hora desde que la preproducción fue de varios meses y la producción tuvo su tiempo aunque siempre todo el mundo quiere y le dice ah y ojalá y tuviera más pero a fin de cuentas si teníamos a diferencia de una telenovela entonces puedes hacer una paleta de colores puedes decir este personaje va en grises este personaje va en tonos más vivos los sets se terminan construyendo de una muy buena manera entonces para uno como actor todo suele más fácil porque tú llegas al set y a todo y todo ya se ha trabajado tú nomás tienes que llegar a jugar entonces por ejemplo a mí algo que me llama la atención de lo que dice es los silencios esto no se hubiera logrado curiosamente si yo me lo hubiera pasado en mi camper el actor tiene un camper en donde descansa y luego te llaman para tu escena yo me era tan interesante todo lo que sucedía y además Raimundo Corrales tenía siempre su mesa que yo me iba a mi mesa y me ponía a ver a los cantantes hay cantantes que vienen a hacer una canción como Susana Zabaleta como Alexander Hacha como Las Pandora y yo me quedaba a ver todo lo que sucedía y el director curiosamente me utilizaba decía ya que está ahí vamos a meterlo entonces todos los silencios los momentos en que está fumando en que está pensando en que está tramando esos no estaban tan planeados realmente eran porque yo estaba ahí porque a mí me gustaba estar en el set y el director me utilizaba y me decía ahora por qué no paso por acá paso por allá sin que yo robara cámara pero que sí siempre era un personaje que estaba viendo todo para después poder manipular todo mire esta es una de las razones por las cuales me gusta de verdad poder conversar con los actores porque nos enteramos de cosas que para mí no pasan desapercibidas y que al menos en mi lectura yo decía yo decía no es que está echándose el rollo está echándose el rollo porque ya sabe de todos ya sabe de todos y ya sabe que por aquí va a agarrarnos o sea uno se empieza a pasar la película y la verdad yo agradecidísima por el gran trabajo que han hecho y me voy a atrever a hacer como como última pregunta porque yo ya sé que ustedes tienen más entrevistas que dar le agradezco su tiempo yo espero que haya una segunda una segunda temporada por favor díganle díganle pues mira todo está todo está planeado para que haya tres temporadas pero obviamente todo depende del gusto de que haya más gente como tú que se encante con la serie si la gente lo pide habrá una segunda y si la gente lo pide habrá una tercera y empieza a decir después más pero la historia para poder hacer más temporadas obviamente fue ir a condensar todo en siete y realmente irnos para qué hacer treinta capítulos si en el capítulo los primeros cinco no los atrapaste realmente es muy inteligente parte de Giselle y de Mix es decir vamos a darle siete y si esto funciona pues obviamente seguimos que es como se hacen todas las series en el mundo Breaking Bad la que tú quieras Game of Thrones todas estaban planeadas obviamente soñando en hacer más y dejando cabos sueltos para que por si hacemos una segunda tercera cuarta temporada pero toda la carne las hago los primeros siete para que la gente se enganche y que la gente misma te pida los que siguen juego a la que porque siento que esta prohibida es una serie que no nos podemos perder porque de nuevo creo que es el testigo es como una de las banderas que nos alertan del gran trabajo que se está haciendo actualmente y que nos está permitiendo posicionar a nuestros actores y nuestra idiosincrasia hispanohablante en Estados Unidos y en el resto del mundo yo por mi parte pues le agradezco de nuevo su tiempo todo el trabajo que hay detrás del nombre de Plutarco Asa que es un gran nombre en la industria y muchas gracias por lo que nos ha regalado con Raymundo Corrales de verdad que sí no hombre gracias gracias a ti de verdad gracias por tu análisis por tu entusiasmo y realmente uno siempre sueña con tener este tipo de reacciones a veces ni te enteras porque no tienes este tipo de pláticas o entrevistas esta vez nada más una felicitación en el Instagram o lo que sea pero qué padre que lo que planeaste y lo que viviste alguien lo pueda lo pueda percibir sin que tú sin que tú se lo cuentes sino que realmente lo percibes solamente porque salta de la pantalla que eso es lo importante o sea uno de entrevistas porque pues hay que promocionar pero realmente uno ya habló o sea mi trabajo ya está ahí y lo que tiene que decir Raimundo está en esos siete capítulos no hay mucho que explicar más que lo que está ahí y qué bueno en retroalimentación el poder escuchar que sí se logra no hay mucho que ir a la pantalla no hay mucho que ir a la pantalla no hay mucho que ir a la pantalla Gracias.